Hola chicos, bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. Ya terminé de maquillarme, solo falta mi cabello. Chelsea sigue dormida. La despertaré pronto. Sí, cariño, ya se acerca la hora de irnos. Debo terminar de escribir unos correos electrónicos y esperar a que la bebé despierte. Debe ser pronto, ¿eh? Dorme como una pequeña ángel. ¡Oh, lo sé! ¡Es muy tierna! ¡Chelsea! ¡Hora de despertar, cariño! ¡Hey! ¡Hola, mami! ¡Buenos días! Me pondré mi falda. ¡Listo para comenzar un nuevo día! ¡Buenos días, papi! Buenos días, cariño. ¿Qué estás haciendo? Solo escribo algunos correos electrónicos del trabajo. Ya casi termino. Buenos días, pequeña dormilona. Ya es hora de comenzar el día. Ven con papá. Debes estar muy hambrienta. Pero no te preocupes. Pronto te prepararé la mamila. Solo debemos esperar a que mamá se arregle para así poder ir a prepararla. Mmm, cariño, ¿ya terminaste? ¡Casi! Solo debo elegir el vestido. A ver... ¡Este es muy lindo! ¡Este será! ¡Me encanta! ¡Ahora sí, bebita! ¡Ven con mami! Te cambiaré el pañar antes de comer. ¿Quién es la bebé más linda del mundo? ¡Tú! ¡Sí lo eres! ¡Sí lo eres! ¡Mi mami tiene mucho maquillaje! ¡Tengo una idea! ¡Me pondré maquillaje para verme tan linda como ella! ¡Chelsea! ¿Qué haces? ¿Qué tienes en la cara? ¡Maquillaje, mami! ¿Ya me veo tan linda como tú? ¡Oh, no, Chelsea! Ven aquí para quitarte eso. ¡Atrápame si puedes! ¡Hey! ¿Cómo es que eres tan rápida? ¡No necesitas maquillaje para ser hermosa! ¡Ya lo eres, cariño! ¡Oh, está bien! ¡Al menos puedo pintar mi dibujo! ¡Aquí está la mami y la cariño! ¡Gracias! ¡Hora de comer, bebé! ¡Gracias! ¡Mami! ¡Necesito un poco de ayuda con mi tarea! Ok, cariño, dame un minuto. Bien, bebita. Te pondré aquí para ayudar a tu hermanita. Ok, Chelsea. ¿Con qué necesitas ayuda? ¡Con matemáticas, mami! ¡Tú eres muy buena en eso! Oh, bien. Comencemos antes de comer. Ya casi todo está listo. Té para Barbie, la comida de Chelsea. Sí, hora de comer. ¡Chicas! ¿Ya terminaron? ¡Es hora de comer! La comida te quedó muy deliciosa, papi. Pues, le agregué el ingrediente más especial de todos. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mucho, mucho amor. ¡Guau! Ya es hora de irnos, bebita. Te ves tan tierna con ese atuendo. ¿Quién es la bebé más linda del mundo? ¡Tú lo eres! Sí que lo eres. Aquí está el coche, cariño. ¡Hora de ir al coche! ¡Hora de ir al coche! ¡Oh, su osito de peluche! ¡No puede faltar! No olvides suscribirte a nuestro canal. Escribe tu nombre en los comentarios y seremos amigos. Si quieres encontrar muchas cosas increíbles, síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Link en la descripción. ¡Adiós! ¡Gracias!